¡Suscríbete al canal! Renovación múltiple de la Real Sociedad. Aquí estáis viendo el comunicado oficial de la Real en su página web, potrillos para rato, This is Real y la foto de los seis renovados, los seis potrillos renovados, que cada uno está en una situación muy diferente y que no se sabe ninguno de los seis qué va a pasar con ellos. Es verdad que dos de ellos parecen muy encaminados qué va a pasar, que son Pacheco y Turrientes, que estarán en el primer equipo, salvo hecatombe mundial, pero los otros cuatro yo no tengo nada claro y después de estas renovaciones, menos claro aún qué va a pasar con ellos. ¿Qué dice el comunicado? Bueno, es nuestro motor, nuestra razón de ser y lo que nos hace sentir orgullosos de quienes somos, Zubieta no para de darnos alegría si nos las seguirá dando. Hoy tenemos el placer de anunciar, seis de nuestros canteranos seguirán dando pasos con nosotros. Y cita a los seis, que son Zubiaurre, Pacheco, Urko González de Zárate, Beñat Turrientes, Ander Martín y John Ander Olasagast. Y han renovado todos sus contratos hasta fechas muy diferentes. El primero es Andoni Zubiaurre, que renueva hasta 2024 y su contrato acababa ya, es decir, dos años. Veremos qué pasa con Andoni Zubiaurre, ahora entramos uno a uno. El siguiente es John Pacheco, que estaba ya en el primer equipo, que ya tenía contrato largo y renueva aún más hasta 2027. En teoría, primer equipo y apuesta fuerte por él. Urko González de Zárate, otro central reconvertido esta vez porque era pivote, ha firmado hasta 2028, el contrato más largo que tiene la Real ahora mismo. Urko González de Zárate, apuesta fuerte y firme de la Real por el Gasteiz Tarra, que veremos si sube el primer equipo esta temporada. O si no, yo lo veo complicado, pero ahora entramos uno a uno. Veña Turrientes de Bea Sainz, este también tenía contrato largo, pero renueva hasta 2027 y también parece que irá al primer equipo, aunque no lo sabemos. Ander Martín, una de las sorpresas de las renovaciones bajo mi punto de vista, que renueva hasta 2024, tenía hasta 2023, le ponen un año más. Veremos qué pasa también con Ander Martín, que ya ha debutado con el primer equipo, como todos los que estamos hablando aquí, salvo Zubiaurre. John Anderola Sagasti es el último de los seis, que renueva hasta 2025, también acaba en 2023, por lo que le han renovado dos años. Esto implica una confianza mayor, yo creo, que Ander Martín. También ha debutado con el primer equipo, aunque no tanta presencia como, por ejemplo, Ander Martín, que ha estado más en el tramo final con el primer equipo. Y ahora Sagasti se ha jugado la copa y poco más. Vale, esto es el comunicado oficial del club. ¿Qué somos ahora mismo? ¿Habéis visto? El comunicado oficial lo habéis visto, ¿verdad? Se me ha olvidado darle a la transición, igual se me ha olvidado darle a la transición. Pero bueno, leemos este comunicado, ¿por qué? Porque han renovado seis potrillos de Zubieta. Una renovación múltiple, poco esperada, porque no os había hablado de todas estas. Y que implica varias historias. Para empezar, el poderío de Zubieta y la apuesta firme de la Real por él. Hablábamos el otro día con Andonio Chotorena, tendréis el vídeo por aquí arriba cuando lo veáis por YouTube. Y si no, lo hicimos en Twitch, así que nos podéis seguir en Twitch si nos estáis viendo en YouTube. Sobre el modelo de club y la filosofía del club de la Real. Y que si estaba en peligro con este mercado de fichajes que parece que traerá mucha gente de fuera. Zubieta es la base de la Real, como dice en el comunicado. Y esto es importante. Yosu dice, tiene dudas con la de Urko, pero muy de acuerdo con los contratos. ¿No se ha visto el comunicado? Vale, se me ha olvidado darle a la transición de escena. No pasa nada, os lo he leído. Urko mucho mejor de pivote que de central, dicen. De pivote hay overbooking. Turrientes no lo sacas de aquí ni por 80 millones, dice Irati. ¿Qué pasa con Nice? Vale, Nice lo hablamos luego. Vamos uno a uno, si os parece. Andoni Zubiaura, el primero, que ya no era futbolista de la Real. Porque acaba contrato ayer a la noche, a las 12 de la noche. Ha renovado dos temporadas con la Real. Veremos qué pasa con él. ¿Vosotros qué creéis que va a pasar con él? ¿Se va a quedar en el primer equipo de tercer portero? ¿Se va a marchar cedido? ¿Se va a quedar en el primer equipo de segundo portero porque sale Ryan? ¿Qué creéis que va a pasar con él? Yo lo que pienso es que las ofertas que ha tenido de fuera no le han convencido porque no le aseguraban jugar. Y claro, entre ser segundo o tercer portero en Huesca, Zaragoza, Cartagena o alguno más que se ha hablado, y serlo en la Real, que cobrará más seguramente, y aparte es su club de toda la vida y está en casa, pues lógicamente habrá elegido aquí, ¿no? Se ha merecido la renovación Andoni Zubiaura. Estoy muy de acuerdo en que la Real le intente renovar. Lo que tenía más dudas es si él iba a decidir quedarse. Porque creo que está en una edad que necesita jugar después de una temporada buena. Y creo que las ofertas que ha tenido, pues parece que son escasas, pero son más de las que tendrá en próximos años. Entonces, yo me lo hubiera pensado muy mucho. Zubiaurre. Yo me lo quedaba para el primer equipo, evidentemente, como tercer portero, salvo que salga Ryan. Pero entiendo que a lo mejor la Real tiene otro plan. A lo mejor la Real tiene plan de cederlo y el año que viene quedárselo de segundo portero porque ya se va Ryan. O no lo sé. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo, en el vídeo de salidas del club, que va a salir luego después del directo en YouTube, propongo eso. Que Ryan a lo mejor debería buscársele una salida, pese a que a mí me gusta. Si la apuesta fuerte es Ramiro y Zubiaurre se le ha renovado y es de la casa y quieres tenerlo y hay que ahorrar para poder reforzar el equipo en otras posiciones, yo siempre he pensado que la posición de portero suplente es una posición donde hay que ahorrar y donde si tienes un portero de la casa, mejor. Siempre he pensado, ahora, tiene que tener nivel de la casa, pero bueno, Zubiaurre está en su mejor momento ahora mismo. A lo mejor hace dos años no era el momento, pero ahora sí, ¿no? Entonces, yo me lo quedaría. Aunque no tengo claro lo que va a hacer la Real con él, ¿eh? Decidme vosotros en el chat lo que pensáis de Zubiaurre, de qué va a pasar con él. Ryan es muy bueno para ser suplente, tendrá que salir, la ficha de Ryan es alta, tiene pinta. No creo que sea muy alta la de Ryan, pero es verdad que viene de la Premier, así que baja tampoco es. Entonces, eso es evidente, y es un portero internacional y tal. Yo sí que creo que pasará eso. Pero claro, es que Zubiaurre, si se queda tercer portero, va a jugar un total de cero minutos esta temporada, salvo sorpresa brutal en clave doble lesión, o que justo se lesione Ryan cuando nos toca la copa contra los rivales de tercera, y que justo juegue Zubiaurre. Pero es que aún así Manol no suele hacer eso, o sea, suele poner al portero que mejor ve. Entonces, yo tengo dudas por eso, porque a lo mejor no juega nada, o sea, pero cero. Entonces, otro, y ya estuvo un año como tercer portero, sin jugar nada. Entonces, yo no sé si lo veo del todo, pero bueno, él verá. Segunda, John Pacheco, apuesta fuerte, 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 fuerte del club por John Pacheco, que le vuelve a renovar hasta 2027, seguramente con su vida salarial, y prometiéndole que este año tendrá más oportunidades, seguramente. O sea, esto no es información, pero se intuye, si no, no lo hubieran renovado de nuevo. Se ha hablado en prensa que se le iban a dar muchos más galones este año, y yo creo que es lo que va a pasar. ¿Esto implica que va a ser titular? No. Esto implica que en vez de jugar Aritz Lenormand, Aritz Lenormand, Aritz Lenormand, o Zubel de Lenormand, Zubel de Lenormand, Zubel de Lenormand, pues igual el jueves juegan Aritz Lenormand y el domingo Lenormand Pacheco, o lo que sea. O sea, que va a haber mucha más rotación, ¿no? Yo pienso, es lo que pienso. Siempre partiendo de que estén todos bien, que esa es otra. Pacheco es un centralazo, yo creo, de futuro. Tiene que ganar masa muscular y física ya, porque es muy flaco para ser central, muy flaco. Es alto, sí, tiene poderío aéreo igualmente, pero necesita ganar masa física para chocar, para quitarse delanteros de en medio, delanteros corpulentos. Tiene que ganarlo ya, y creo que es lo que le falta para brillar en la real. Aún así ha jugado bien, pero creo que es lo que le falta. Luego está Urco González de Zárate, otro central. Por cierto, yo en Pacheco no lo he dicho, pero primer equipo seguro, o sea, no hay duda ahí. Urco González de Zárate, renueva hasta 2028. 28, me sorprende ese matiz de Urco más que Turri, más que Pacheco, más que Barrene, más que Alichó, más que los últimos fichajes y últimas renovaciones gordas. Ese punto extra me sorprende, pero no me disgusta. Es una apuesta muy fuerte de la real, Urco, por eso le han puesto de central, porque creen que tiene que subir de central al primer equipo. ¿Puede ser una opción de estar guardándotelo por si viene nada por Lenormand? Puede ser, puede ser. Es un central, bueno, de estatura parecida, diría, incluso más alto que Lenormand podría ser. Ahora mismo no tengo las medidas de aquí, pero podría ser más alto. A mí me gusta a Urco como jugador, aunque creo que está verde todavía, y por eso pienso que se va a quedar en el Sanse un año más como líder del Sanse. Es lo que pienso. Ahora, si debería quedarse ahí, pues no tengo más dudas, por estatus y por nivel, ¿no? En plan de proyección, juegas en segunda, te renuevas hasta 2028 y te quedas en primera RFEF. Ahí me genera dudas, pero yo pienso que se va a quedar en el Sanse y si las dos opciones son primer equipo Sanse, yo lo dejaba en el Sanse. Es mi opinión. Iker, Urco con la fuerza que tiene, pierde bastantes duros en el cuerpo a cuerpo, ¿sí? Hay un tal John Martín Pequeprin cedido en el BASAM por la Real que tiene una pinta brutal. Efectivamente, lo hablé con Zubieta Power el otro día y es un central brutal y seguramente sea el próximo jugador de Zubieta del que hagamos vídeo analizándole. Si no es el siguiente, será el siguiente del siguiente, porque hay alguno en la lista. Pero sí, sí, tienes razón con ese. España sub-16, efectivamente, y con Euskadi metió el otro día también en el campeonato de comunidad autónoma que ganaron, si no me equivoco. Urco, creo que se va a quedar en el Sanse, lo he dicho. Creo que tiene mucho margen de mejora, pero eso es bueno porque ya ha hecho una temporada donde ha crecido en nivel. Es verdad que la segunda le ha exigido mucho y le ha dejado en evidencia muchas veces, pienso yo. Pero sí que tiene cosas muy buenas, tiene partidos brutales, salidas de balones, se arriesga con pases, tiene un desplazamiento brutal. Juega muy bien, es verdad que le falta un poquito la espalda, un poquito el duelo, pero eso me imagino que lo irá ganando. Pero bueno, tiene ahí el asunto. Irati dice, Urco tenía contrato hasta 2026, Turrientes, Pacheco y Barnecha tenían hasta 2025 y han renovado por dos años. Y con Urco, por tener hasta 2026, también le han renovado dos años, como el resto. Sí, ya, pero aún así le pones un año más. Podría haber renovado un año más, que es lo que han hecho con otros, ¿no? O no renovarle directamente, pero lo han hecho así. Y bueno, pues es un detalle con él. Yo creo que eso a él le vendrá bien, el club confía en mí, el club apuesta por mí y me renueva hasta 2028. Que no es moco de pavo, ¿eh? No es moco de pavo. Urco, dicho. Sanse, ¿no? La opinión. Yo creo que... Leire dice, para dejarle en el Sanse le renovas tanto, ya. Esa es otra cuestión. Pero yo creo... Bueno, coincidiréis conmigo que ahora mismo no tiene sitio en el primer equipo. De ninguna posición. Ni pivote ni de central. Y cedido a un club de primera no va a salir. A un club de segunda tengo muchísimas dudas de que tenga sitio en un club de segunda. O que le hagan sitio a un central que ha demostrado ser un poco endeble. Y en segunda lo que se pide es justo lo contrario. Normalmente, salvo en filiales. Entonces, tengo dudas. Entonces, igual en el Sanse, pues... Pues yo que sé. Se curte contra delanteros de la primera RF. Veteranos, perros, viejos y demás. Es lo que... Es lo que pienso. Bueno, y vamos tres. Vamos con los otros tres, que son... Veñat Turrientes. Hasta 2027, como dice Irati, tenía hasta 2025. Le añaden dos años más. Es la gran apuesta de Zubieta. Estamos haciendo cada vez la gran joya de Zubieta. Pero porque no hacen más que salir joyas. Y joyas de verdad. O sea, hay jugadores buenos de Zubieta. Como puede ser el caso de Burko González. Y luego están joyas de Zubieta, que son... Miquel Oyarzabal, Ander Barrenechea, John Karikaburu o Veñat Turrientes. Es una joya Veñat Turrientes. Se le van a dar galones en el primer equipo ya esta temporada. Tiene todas las papeletas para quedarse. Yo diría que al 95-7%. Es que ni incluso ni aún llegando Rafinha. O en el hipotético caso de que llegase Aguar. Que ahora mismo es muy complicado. Yo creo que se le daría bola y se le haría sitio. O sea, quitaría a quien haga falta. A Guridi o a quien haga falta. Para que Turrientes tenga sitio ya. Porque Turrientes sí que no puede estar en primera refe. Porque no tiene ese estatus. O sea, tiene que estar en primera división. O como mucho en una cesión muy buena en primera división también. Que no tendría mucho sentido. Porque en la Real le puede necesitar. Y le necesita, yo creo, para darle descanso a Merino. Pero es una opinión mía. Veña Turrientes, jugadorazo. Que renueva por la Real. Es otro de los candidatos a salir en vídeo analizándole con Zubieta Power. Ya os lo digo. Pero jugadorazo. Y que me encanta que esté. Y me encantaría que esté en el primer equipo desde ya. Porque lo que le he visto me ha encantado. Me gusta más a mí de interior que de pivote. Sinceramente. Aunque en el San se ha jugado más de pivote. Con mucha más responsabilidad. Pero a mí me gusta más de interior. Y creo que en la Real puede tener más... Tanto más recorrido como más minutos y brillantez de interior que de pivote. Pero bueno. Mira, ahí está Odey por el chat. Grande Odey. ¿Merino no suele rotar? Ya. Pero se entiende que se va a empezar a hacer. Porque si no, esto está complicado. O sea, todo lo que hablamos. Si Manuel no empieza a rotar, o sea, no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. No se sabe la cláusula que le han puesto a Turrientes. No. Me imagino que saldrá en los próximos días en prensa. Ya sea en Mundo Deportivo, Diario Vasco, Noticias de Ipuzkoa. Esos tres, yo creo. O en Radio Marca. Tenemos que tener en cuenta que Primera RFF no tiene nada que ver con la Antigua Segunda B. Ya. Pero aún así, Primera RFF hay jugadores que no pueden estar ahí porque tienen mucho más nivel. Entonces no tiene sentido tenerlos ahí. O sea, estás... A veces puedes llegar a malgastarlos ahí. Entonces, pues Turrientes, por ejemplo... Además que su Turriente tiene otro estatus. Te puedo decir, para quedarme en Primera RFF me quiero ir de aquí. También te lo puedo decir. Que no creo que lo diga, pero te lo puedo decir. A ver. El cuarto. No, perdón. El quinto. John Ander Ola Sagasti. Otro centrocampista que me alegro. He leído por el chat al principio que le alegraba bastante la renovación a alguien. Me alegra mucho que John Ander Ola Sagasti renue porque me gusta. Y creo que está en una época difícil porque hay mucho centrocampista por delante de él. Y me alegra que le hayan puesto dos años más, la verdad. Tiene tres años de contrato ahora con la Real. Y veremos qué plan hay con él. Este sí que me tiene bastante mosca. Porque no vislumbro nada. Yo he hablado de él, que creo que se podría quedar en el Sanse como líder. Pero quizás tampoco tiene ese estatus. Quizás tenga ofertas de segunda. Puede ser. Y puede ser una cesión interesante. Pero mi apuesta, si tengo que poner el dinero en algún lado, sería que se quede en el Sanse. Con opciones de subir al primer equipo cuando se le haga falta. Que en principio no parece que se le vaya a echar en falta mucho porque hay mucho centrocampista. Pero Ola Sagasti es un gran jugador que, sobre todo, aparte de ser buen jugador, con el primer equipo cuando ha jugado, ha jugado muy bien. Que eso es importante. Porque hay gente que es muy buena abajo, pero llega al primer equipo y o le cuesta destacar o le cuesta. Pero no, no. Con el primer equipo ha destacado. Es verdad que en partidos de Copa, pero ha destacado. Ola Sagasti, gran jugador, que yo creo que se va a quedar en el Sanse. Aquí dice, si Aldasoro tenía ofertas de segunda, Ola Sagasti seguro que tiene. Sí, esto es otra cosa muy a comentar. El tema de que todo el Sanse prácticamente tiene ofertas de segunda. Que es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención. No solo porque me sorprende, porque creo que hay jugadores que no tienen nivel de segunda. Sino por el poderío de Zubieta. Tan bien lo ha hecho la Real y tan bien lo ha hecho el Sanse, aunque haya descendido. Que todos los jugadores que estaban en el Sanse tienen ofertas de segunda. Es una barbaridad. Aldasoro ha jugado muy poco en el Sanse. Y le ha fichado el Racing. Blasco, que es un jugador que ha hecho una buena primera vuelta. Pero una segunda vuelta terrorífica. Y que yo creo que no tiene nivel de segunda ni en broma. Es que tiene ofertas de segunda división. El Burgo se hablaba el otro día. Sangali, que no ha jugado en nada en segunda. Prácticamente se lo ficha el Cartagena. Entonces, esto es increíble. O sea, todos los jugadores de la Real a segunda o a primera. Esto es una maravilla que habla muy bien de Zubieta, sinceramente. Y esto llama al jugador a decir, es que si en Zubieta no salgo al primer equipo. Voy a tener también ofertas porque lo estoy haciendo muy bien. Es un sitio donde te forma muy bien. Que es una cosa que en otros sitios no pasa. No digo que no pasa en ninguno. Sino que en otros sitios, muchos, no pasa. Y quizás a este nivel, pues en muy pocos. O en prácticamente ninguno. Pero bueno. El último renovado es el señor Ander Martín. El que más dudas me genera como futbolista. Y también la renovación, evidentemente. Aunque sí que es verdad que con el año que ha hecho se ha podido ganar la renovación. Ahí estoy de acuerdo. Tenía ya un año de contrato y le han puesto uno más. Hasta 2024 como Zubiaurre. Este también me imagino que se quedará en el Sanse. Me imagino. Como líder del Sanse. A caballo también entre primer equipo y segundo. A Emmanuel parece gustarle mucho. Yo tengo bastantes más dudas. Sobre todo de extremo. Pero bueno. Este sí que creo que no. Quizás sea uno de los que menos ofertas tenga. Puede ser por posición y visto. Por indefinición de posición. Que no saben muy bien si va a ser lateral, extremo, media punta. Para un equipo de segunda. Y también porque. Bueno. Es que yo pienso que es el que menos nivel tiene de estos seis. Lo pienso verdaderamente. Si es verdad que. Ahora mismo con cómo está la plantilla del primer equipo. En el primer equipo va a tener opciones. Porque no hay extremos casi. O no hay extremos sanos casi. Mejor dicho. Pero sí que es verdad que cuando se tira la plantilla. Yo me imagino que no tendrá hueco. Y se tendrá o que marcharse de ido. Que no sé si habrá muy buenas ofertas por él. Y si él quiere salir o si el club quiere que él salga. O quedarse en el Sanse de líder en primera vez. Que sea la otra opción. Pero bueno. Estos son los seis canteranos renovados. Y con esto. Pues me despido de la gente que nos está viendo en YouTube. Que estará viéndolo no sé qué día. Pero un saludo a todos. Os podéis suscribir en YouTube. Dejar un comentario. Y también pasaros a Twitch. Donde estamos en directo aquí tranquilamente. En una tarde de viernes maravillosa. Que nos podéis seguir. Y suscribiros con el Prime perfectamente. Hasta otra chicos. Y suegro es un comentario.